Amigos de TUDN Radio, terminó ya la actividad del Grupo F. Bélgica y Croacia empataron sin gol. Estate Bélgica que se cansó de tener opciones. Romelu Lukaku fácil pudo haber puesto el partido 3 a 0. No lo logran y están eliminados de la Copa del Mundo. Sí, el caballo negro para muchos termina por ser eliminado en una actuación que confirma lo que había dicho Kevin De Bruyne antes de arrancar el Mundial que no estaban para campeones del mundo. Y bueno, Roberto Martínez decide sentar a Bachuay, meter a Dries Mertens a Trozart y termina por meter ya a Romelu Lukaku lesionado, no al 100%, ya está el segundo tiempo. Y tiene las más claras. Croacia tuvo la posesión, tuvo la generación al frente muy bien Thibaut Courtois en el segundo tiempo, pero hay que decir la de Lukaku. Un poste y después una dentro de área chica que simplemente había que empujar el balón dentro de las redes. Se queda el portero de Croacia fuera de esa jugada y la termina por desperdiciar Romelu Lukaku dejando fuera a Bélgica de la Copa del Mundo. Así es, Croacia subcampeón del mundo sigue en su camino, está en octavos de final y está esperando rival a todo lo relacionado con el Mundial de Qatar 2022 con el hashtag TuMundial en tu DN Radio. La pasión está en Qatar.